¡Yo soy Gatuno! ¡Yo soy Buita! ¡Yo soy Gatú! ¡Y somos los Pijamás! ¡Hey, hey, Buita! ¡Me toca ser una heroína! Haciendo super piruetas, a todos siempre rescata. Ella vuela y desde arriba todo ve... ¡Ojos de búho! Ante el peligro siempre actúa, como Floss y Flash, no se blinde nunca. De noche va, venciendo malos sin cesar. ¡Viento de alas de búho! ¡Hey, hey, Buita! ¡Increíble Buita! Heroína de muy altos vuelos solo. Con aletear, todo puede lograr. ¡Super alas de búho! ¡Hey, hey, Buita! ¡Increíble Buita! Los Pijamás le dan mucha fuerza. Siempre muestra agilidad. En la noche arregla el día. ¡Yeah! ¡Hey, hey, Buita! ¡Sí, hey, Buita! ¡Sí, hey, Buita! ¡Sí, hey, Buita! ¡Sí, hey, Buita! Pijamás, todos los días, en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Disponible en los principales operadores. Disponible en los principales operadores. CC por Antarctica Films Argentina